Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es día de story time, como que ya esto se está volviendo para mí una costumbre de sentarme a platicar con ustedes porque aparte de todo como que me sirve para desfogarme, para platicarles un poquito de mi vida, de mis frustraciones, de mis alegrías, de mis emociones entonces ya se está haciendo como que parte de este canal estar echando la chachara acá con ustedes. Oigan chiquillos, el día de hoy les quiero hablar, les quiero hacer este story time que tenía pensado hacerlo como un drama live no sé si han visto esos videos donde platicas un poco de tu vida y lo haces por medio de dibujos bueno, yo quería hacer un drama live, pero hay una youtuber que sigo que comentó que iba a hacer un drama live y la verdad me agüité de hacerlo, aunque yo ya traía la idea antes de que ella lo manifestara porque dije va a decir que copiona soy entonces no, 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 como que no me gusta eso, me voy a esperar un ratito para que, este, si es que ella lo hace si es que no lo hace, me voy a aventar a hacerlo yo, con más detalles de mi vida pero ahorita voy a aprovechar para hacerles este story time que desde hace un tiempo quería hacerlo platicando con ustedes cosas de mi vida que ya les había platicado por medio de Instagram, pero que no le he platicado aquí por medio del canal por medio de YouTube, y bueno, ese story time es el story time del divorcio de mis papás y como consecuencia de ello, esa historia en particular en mi vida afectó mi forma de ser, afectó mi carácter afectó quien yo soy indirectamente en mi realidad, en mi mundo entonces, bueno, voy a empezar por el inicio platicarles que mi mamá y mi papá se casaron, bueno, mi mamá estaba súper joven mi mamá tenía 16 años cuando se casó con mi papá y mi papá era mayor que mi mamá, 20 años, o sea, se imaginan la diferencia de edades que había entre ellos en aquellos tiempos se acostumbraba eso, se acostumbraba que la gente se casaba muy joven yo no sé por qué, y casi todas las, o sea, todas mis tías y tíos y todos, o sea, todos se casaron súper joven mi mamá viene de una familia de 12 a 13 hermanos, más o menos eran muchos en la familia de mi mamá más que sentir yo que los primos y que los tíos más bien se casaron por amor siento como que más bien yo creo que se casaron como que ya para salirse de su casa no lo sé, es, digo, así se acostumbraba anteriormente, se acostumbraba que la gente se casaba súper joven mis papás estuvieron un tiempo juntos, mi papá tenía un vicio, mi papá era muy alcohólico se hagan de cuenta que él tomaba mucho y tenía la costumbre de que se iba de la casa o andaba con mujeres y llegaba un día, dos días después o llegaba y maltrataba a mi mamá, o sea, no le dio una buena vida, la verdad yo algo que he de reconocerle a mi madre es que mi madre siempre, siempre vio por nosotros éramos, bueno, somos en la actualidad, somos cuatro hermanos y mi mamá ha sido una mujer sumamente luchista ha sido una mujer amorosa para nosotros, o sea, yo no tengo no tengo nada que decir de mi madre yo creo que en mi pasado, en mi pasado, en mi adolescencia y en mi rebeldía yo, como todos, como todos los adolescentes, pues me llegué a quejar de mi mamá es que mi mamá no me entiende, es que mi mamá me trata así, me trata así pero uno cuando es joven, uno no se da cuenta de todo lo que los padres hacen por uno de todos los sacrificios que hacen por uno y mi mamá, gracias a Dios, mi mamá siempre fue una mujer amorosa, cariñosa que a lo mejor en su familia no se estilaba repartir amor así como se estila ahora como que, bueno, yo por ejemplo con Axel yo soy muy amorosa de que lo abrazo, lo beso y le digo que lo quiero y que lo amo y que él es el mejor y le digo cosas muy bonitas porque yo siento que es una manera de cómo de cómo reforzarles el amor a nuestros hijos y de que ellos adquieran seguridad en sí mismos también lo regaño, también soy dura con él también a veces le doy sus nalgadas ya ahorita no últimamente porque ya es un niño más grande que entiende pero en el pasado le llegué a dar sus nalgadas, lo llegaba a regañar muy duro entonces trato de crear un balance como madre que soy yo siempre he dicho como que siempre me he dicho que yo no soy la mejor madre pero cuando Axel habla de mí es como que algo bueno debo de estar haciendo porque él habla muy bien de mí pero bueno, me estoy saliendo del contexto lo que les platicaba era que pues mi papá era un hombre muy dado a la bebida, o sea tomaba mucho se iba de la casa, dejaba a mi mamá sola mi mamá con nosotros, en aquel entonces éramos tres hermanos nada más y mi mamá como podía, ella cosía la ropa la ropa de mis hermanos, cosía mi ropa mi mamá tenía una tiendita tenía un puesto de comida o sea mi mamá era, mis respetos, pero era una mujer sumamente trabajadora y aportar a mi papá o no aportar a mi papá a la familia nunca faltaba nada, o sea a nosotros nunca nos faltó nada mi mamá siempre nos procuró todo entonces yo recuerdo bien que cuando yo tenía no sé, más o menos cuatro o cinco años, algo de ese estilo mi mamá ya no pudo más o sea mi mamá dijo que no, que ella ya no podía más y mi mamá le pidió el divorcio a mi papá y pues que tenía que irse de la casa entonces yo tengo un recuerdo grabado en mi memoria como un hito, o sea de ese momento, o sea en que creo que mi papá me involucró ahí en esa discusión y mi papá estaba en la cama, estaba acostado estaba llorando y estaba llorando y recuerdo perfectamente bien que me dijo, me dijo es que yo no me quiero divorciar yo no me quiero divorciar ya no te voy a ver recuerdo que me dijo ya no te voy a ver entonces yo recuerdo que yo lloré con él y estábamos los dos llorando juntos porque a pesar de que mi papá era así como que alcohólico, maltratador y todo o sea, a mí personalmente a mí como mujer, como la única mujercita de la familia en ese entonces a mí mi papá como que yo era para él su adoración o sea mi papá me quería mucho entonces, o sea, me quería mucho pero como que no lo demostraba con sus acciones ¿me entienden? entonces mi papá de que pues yo era la única mujer ya se imaginan el trato como que era conmigo era un poco diferente o sea, era más cariñoso conmigo que con mis hermanos porque pues yo era la chiquita yo era la mujer, etc. entonces sí recuerdo ese momento en que mi papá me dijo que se iban a divorciar y recuerdo muy bien y se me quedó grabado que mi papá estaba llorando y que yo lloré con él y recuerdo la fecha o sea, recuerdo el momento en que se fue el momento en que nos quedamos nosotros nada más con mi mamá entonces ellos se divorciaron mi papá se fue a vivir a otra propiedad que era propiedad de mi mamá y de mi papá y nosotros nos quedamos en otra propiedad que era de mi mamá entonces pues fue pasando el tiempo y mi papá literalmente se olvidó de nosotros o sea, hagan de cuenta que mi mamá era la que nos llevaba a la escuela la que nos traía la que andaba en los festivales la que iba y ven o sea, mi mamá fue todo o sea, mi mamá fue todo mi papá de repente o sea, se divorciaron y hagan de cuenta que para él pues no existimos mi papá se dedicó nada más a estar tomando trabajar estar tomando nada más estar trabajando para su vicio nada más y mi mamá hizo todo lo humanamente posible por por ella procurar que nosotros fuéramos a ver a mi papá entonces mi mamá yo o sea, lo recuerdo claramente recuerdo que mi mamá dices que tienen que ir a ver a tu papá entonces mi mamá nos encaminaba hacia el camión y nos nos llevaba llevábamos ahí nosotros nuestra mochila nuestra bolsita íbamos mi hermano el mayor Arturo mi hermano Héctor el del medio iba yo en aquel entonces no existía Abril porque Abril es hija de un segundo matrimonio de mi mamá entonces a ella no la voy a involucrar en este story time porque ella es mucho tiempo después entonces mi mamá hacía lo que lo que ella podía y ella nos mandaba nosotros ya no queríamos ir o sea ya no queríamos ir a ver a mi papá porque nosotros o sea porque nosotros ir a ver al papá y porque el papá no ir a ver al hijo pero bueno aún así nos mandaba mi mamá nos mandaba íbamos a casa de mi papá llegábamos y mi papá estaba bien a las pocas horas se iba compraba su cerveza se ponía borracho y era estar aguantando a mi papá de que de estar aguantando sus penas no estar escuchando sus penas no es que tu mamá porque me dejó y quien sabe tanto o sea por eso te dejó papá por como eres entonces mi hermano el mayor se enojaba mi hermano el del medio se enojaba total todos se enojaban todos nos enojábamos y regresábamos a casa bien enojados y regresábamos como diciendo ¿para qué nos mandabas? o sea nomás nos mandas para estarlo viendo cómo se pone o sea nosotros no tenemos necesidad de estarlo viendo así y mi mamá dice es que tienen que ir con tu papá y tienen que ir con tu papá o sea mi mamá siempre o sea por eso les digo que mi mamá es una santa para mí porque ahora que veo todo lo que hizo por nosotros y me da mucho sentimiento o sea me doy cuenta de que yo muchas veces la juzgué mal o sea porque mi mamá aún como fue mi papá con nosotros mi mamá nos mandaba ella hacía lo que fuera posible por mandarnos entonces así pasaron varios años o sea que nosotros íbamos y veníamos íbamos y veníamos y luego dejamos de ir un tiempo y luego mi mamá nos volvió a mandar y así estábamos ¿no? hasta que pues ya o sea de repente nos cansamos y ya no quisimos ir y ya no íbamos y pues ya o sea les digo si nosotros no íbamos mi papá no venía a vernos entonces yo recuerdo que pasaron muchas cosas en mi vida que en las que él no estuvo o sea yo era una alumna de excelencia siempre traté de ser una alumna de excelencia y sacaba lugares fui abanderada de la escolta muchas cosas que trataba yo de ser buena y en todos esos momentos nunca estuvo mi papá o sea yo nunca supe un papá y recuerdo tengo muchos recuerdos de amigas o que me preguntan ¿y tu papá? y pues no pues mi papá no mis papás están divorciados o sea yo no sabía de lo que era tener un papá porque él nunca estuvo ahí o sea yo siempre tuve un padre ausente ahora hacia dónde voy con todo esto que les estoy platicando esto es story time a que yo te yo siento que a mí esa figura paterna esa figura paterna que yo nunca tuve en mi niñez yo siento que a mí psicológicamente sí me afectó mucho porque quieras que no o sea estás en una familia y tienes a tu papá y tienes a tu mamá y eso te crea un balance como que te estabiliza o sea tienes la parte amorosa que es la parte materna pero también tienes la parte que te protege la parte que te puede aconsejar la parte que te puede hacer fuerte en ese sentido o sea es algo equilibrado no sé entonces el no tenerlo a él siento que me creo muchas inseguridades en mí misma siento que yo como que sentía esa ausencia indirectamente de ese ser de ese papá que yo sentía que yo necesitaba o sea que yo necesitaba compensarlo ¿me entienden? entonces por eso les platico que por eso también yo sentía la necesidad de competir en fitness sentía la necesidad de ser mejor siempre he sentido la necesidad de ser mejor de ser mejor de ser mejor porque siento como que algo como que algo me falta como que no soy lo suficiente como que como que soy muy insegura de mí misma a eso es a lo que quería a eso es a lo que quería caer entonces yo siempre desde que era chiquitita o sea desde la primaria recuerdo que siempre traté y siempre perseguí ser primer lugar segundo lugar siempre yo era que la que participaba en las rondas y que la que bailaba y que la que declamaba la que cantaba la que o sea yo siempre siempre quería ser yo 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 y siempre quería como que todo el mundo volteara a mirarme a mí como que que me reconocieran que me reconocieran de alguna manera y que me dijeran bien muy bien bien hecho entonces siento también yo que que esa necesidad de reconocimiento es como que esa necesidad de amor yo no sé de psicología yo no nunca he ido con ningún psicólogo ni nada pero yo siento que todas mis inseguridades y todo lo que yo hago siempre es como que en búsqueda de una aceptación como que en búsqueda de sentir ese confort ese amor que a mí me faltó por parte de mi padre yo crecí con muchas inseguridades yo antes era más llenita o sea era muy muy llenita y pues sí recuerdo también que mi mamá o sea durante un tiempo me machacaba y me decía mucho de que mi hija ya bájale estás muy gordita y quién sea qué tanto fíjense yo desde los nueve años de edad vivía con ese trauma de mi peso o sea desde los nueve años de edad yo ya tenía una bicicleta estacionaria y yo me la pasaba haciendo mucho ejercicio me ponía a hacer ejercicio y luego según yo me ponía a hacer aerobics o sea yo recuerdo que llegaban mis compañeritas de la cuadra o sea mis amigas llegaban y ¿qué está haciendo? está haciendo ejercicio y decían decían mis amigas de que yo era la única loca de chiquita que hacía tanto ejercicio o sea porque yo según desde entonces yo ya sentía mucho trauma por mi peso entonces por eso les digo de que yo siento que a mí me faltó ese equilibrio ese balance entre papá y mamá porque yo no supe de un papá o sea yo solamente supe de mi mamá yo sentía yo siento como que necesitaba que alguien me dijera hey mi hijita no mi hijita no tienes que estar flaca ni tienes que estar super fitness ni nada o sea tú estás bonita así como estás eres bonita eres esto eres lo otro o sea no tienes que ser así entonces yo siento que también nosotras las mujeres tenemos como que un grado de exigencia hacia nosotras mismas en que somos como que bien críticas con nosotras en que constantemente nos estamos machacando y nos estamos diciendo de que no que tienes que ser delgada que tienes que estar maquillada que te tienes que ver bien guapa y quién sabe tanto entonces siento que me faltó eso o sea como que estoy redundando y dando muchas vueltas en el tema porque quiero que comprendan por qué soy como soy o sea porque a veces mucha gente por medio de Instagram me dicen que soy muy intensa que exagero mucho las cosas pero es que ellos no saben no saben por todo lo que yo he pasado entonces por eso los story times por eso para estarles platicando y porque quiero a través de mi ejemplo y a través de mis vivencias quiero compartirles algo y quiero que no caigamos en esos errores si tú estás en una relación en que a lo mejor no están funcionando las cosas si si vas a estar en un divorcio si estás en un divorcio ojalá que no verdad nadie queremos que pase la gente por eso pero nunca te olvides de tus hijos nunca te olvides de tus hijos tus hijos te necesitan tú podrás creer que a lo mejor tus hijos están mucho más apegados con su mamá y que a lo mejor lo único que necesitan tus hijos de ti es tu dinero para su educación tu dinero para su manutención no es así o sea yo hubiese preferido mil veces que mi papá a lo mejor no me diera nada de dinero pero que estuviera conmigo que hubiera ido conmigo a una entrega de diplomas que hubiera ido conmigo a mi comunión porque él ni siquiera estuvo en mi comunión que hubiera estado conmigo en esos momentos más importantes de mi vida o sea yo hubiera preferido eso que su dinero o que si que si cualquier cosa material que él me pudiera dar que de todas maneras él a mí a nosotros nunca nos dio nada o sea ni nos dio dinero ni nos dio el apoyo moral ni nos dio nada nada nos dio entonces mi madre yo le debo todo lo que soy a mi madre y yo sé que hay ciertas áreas o ciertas ciertos momentos en nuestra vida en que mi mamá puede pensar de que a lo mejor yo no la quise o de que a lo mejor yo fui una malagradecida o cosas así pero era simplemente por la edad o sea porque uno nunca nunca caes en la cuenta de cuán maravillosos son tus padres hasta que ya llegas a una cierta escala de edad y dices oye mi mamá hizo esto por mí mi mamá hizo esto otro por mí a lo mejor fue muy dura a lo mejor fue muy estricta a lo mejor no todo el tiempo me dijo que me quería que me amaba que yo era la mejor que era pero siempre estuvo ahí fíjense mi papá a pesar de todo o sea de todas las cosas que pasaron mi papá se vio muy grave o sea se vio muy enfermo y a consecuencia y a consecuencia también de su alcoholismo tuvo un accidente o sea se cayó en una bicicleta se golpeó la cabeza etcétera y estuvo un tiempo hospitalizado a mi papá le amputaron sus dos piernas sus dos piernas le amputaron a mi papá y lo que son las cosas o sea mi mamá que es una santa como les digo mi mamá se hizo cargo de mi papá yo durante un tiempo que les acuerda no sé si les platiqué en otro story time pero yo les conté que yo no estaba titulada cuando a mi papá le amputaron su primera pierna yo me hice cargo de mi padre yo me lo llevé a vivir conmigo en aquel entonces yo vivía con el papá de Axel entonces yo me lo llevé a vivir conmigo estuvo un tiempo viviendo conmigo yo lo atendí lo cuidé lo más que pude cuidarlo pero luego después se volvió insostenible o sea mi papá no estaba bien o sea no estaba en sus cinco sentidos constantemente se quería salir de la casa se quería ir entonces no tuvimos más alternativa que dejarlo nuevamente en su casa entonces pasa otro tiempo y mi papá vuelve a tener un accidente y le tienen que amputar su segunda pierna para esto antes de antes de lo de la segunda pierna cuando le amputaron la primera pierna yo estaba cursando mi curso de titulación de la carrera de arquitectura entonces yo me vi muy presionada entre que estar cuidando a mi papá tenía que estarlo cuidando 24 horas del día prácticamente porque pues él no se podía muy bien valer por sí mismo o sea era para estarlo ayudando a ir al baño a estarlo ayudando a bañarse hacerle sus comidas atenderlo de 100 a 100 entonces cursé toda mi titulación hice todo un curso de titulación y yo ya no pude continuar con la titulación porque porque no pude o sea esto me afectó mucho a mí o sea lo de mi papá me afectó para lo de la titulación y dejé inconcluso eso y por eso es que nunca me titulé luego después traté de hacer la titulación de la carrera de arquitectura pero ya se fue complicando porque ya había agotado ese recurso por medio del curso o sea tenía que hacer examen tenía que volver a estudiar entonces por eso me quedé inconclusa en la carrera claro que terminé la carrera de arquitectura pero lo que fue la titulación cuando la debí de haber cursado o sea ya no pude o sea me quedé así me quedé a media ¿no? por esto de lo de mi papá como les digo luego después volvió a tener un accidente mi papá y le tuvieron que amputar la otra pierna entonces en ese entonces mi mamá dijo bueno yo les ayudo yo lo cuido y todos nos quedamos así como que o sea que injusto porque que injusto porque después de que él los abandonó que injusto después de que de que él nunca vio por nosotros de que él nunca hizo nada por nosotros de que abandonó a mi mamá y la dejó a su suerte criando a tres hijos mi mamá se ofreció o sea mi mamá se ofreció como una santa a cuidarlo y mi mamá lo cuidó hasta el último de sus días o sea estuvo no sé si dos años o tres años por ahí más o menos de ese tiempo con mi mamá mi mamá dándole de comer ayudándolo a bañarse o sea sí un montón de cosas que ella tuvo que hacer y y mi papá falló falleció por un problema o sea no les puedo explicar así muy bien porque ya eran muchas cosas que él tenía o sea no tenía sus piernas este traía unos problemas gastrointestinales o sea fue una complicación un poco difícil de explicarles por aquí por o sea fueron varias cosas ¿no? por las que él falleció entonces pero durante ese tiempo mi mamá lo estuvo cuidando entonces también ese proceso en que mi mamá estuvo cuidándolo a él para nosotros o sea para nosotros fue como que bien traumático ver a mi papá en esas circunstancias o sea verlo cómo su salud se iba deteriorando cómo su vida se iba deteriorando y nosotros decíamos de que o sea qué ironías de la vida o sea qué ironías de que de que al final de cuentas mi mamá fuera la que terminara viendo por él cuando él jamás en la vida vio por nosotros entonces lo que quiero platicarles o sea en sí la conclusión de este story time que no va a ser tan tan largo como otros es nada más decirles que se pongan un poquito en mis zapatos de que yo sé que a veces la gente por medio de Instagram y por medio de Facebook es gente que es muy cruel gente que como no conoce todos tus antecedentes como no sabe de dónde vienes no sabe todo lo que tú has vivido lo que has pasado es muy fácil criticar o sea es muy fácil decir es que no duermes es que entrenas muy temprano es que quieres comer saludable quieres ser vegana quieres tener buena figura quieres escribir un libro quieres esto quieres lo otro te exiges mucho y por eso te pasa lo que te pasa por eso te salen granitos por eso el estrés por eso te enfermas y quién sabe tanto ellos no saben que a lo mejor ese grado de exigencia que yo tengo conmigo misma es algo psicológico es algo con lo que yo he tenido que cargar es algo con lo que yo he tenido que lidiar por tratar de aceptarme por tratar de que la gente me acepte por tratar de que la gente me vea porque ellos no saben que yo tuve una pérdida y esa pérdida la tuve desde que yo era muy chiquita desde que yo tenía cuatro años yo perdí prácticamente a mi padre yo no conocía a un padre yo no supe lo que era lo que era tener un padre como les digo fiestas festejos cumpleaños reconocimientos rondas infantiles canto todo era mi mamá todo era mi mamá mi papá nunca estuvo conmigo nunca que si me enfermaba era mi mamá que si cualquier cosa todo era mi mamá y yo no sé mis hermanos porque nunca esto nunca lo he hablado con ellos pero yo no sé psicológicamente a ellos como les haya afectado la ausencia de nuestro padre pero a mí por ser mujer a mí sí me afectó mucho a mí sí me faltó mi papá entonces yo quiero que quiero que lo entiendan y quiero que también ustedes reflexionen un poquito acerca de eso y no necesariamente que tienen que estar sus padres divorciados o ustedes como papás divorciados es esa tensión que ustedes deben de darle a sus hijos porque sus hijos los necesitan a los dos sus hijos no necesitan nada más a su mamá porque muchas de las veces el papá dice no que al cabo ahí está su mamá y se lo avienta la mamá o sea el hijo necesita ese balance entre papá y mamá y el hijo necesita un consejo de su mamá y también necesita un consejo de su papá necesita la figura fuerte del hombre no digo que las mujeres seamos débiles porque no lo somos ni digo que las mujeres seamos incapaces de criar a un hijo solas pero sí se necesita mujeres sí se necesita yo sé que estamos ahorita en plena época del feminismo y la fregada pero sí se necesita entonces ustedes papás ustedes también tienen que colaborar en la crianza de sus hijos dándole un consejo dándole fuerza a sus hijos para que se equilibre porque no es nada más la mamá no es nada más la mamá para estar ahí entonces si ustedes están muy ausentes de sus trabajos si ustedes están muy ausentes porque no sé vamos a poner un ejemplo están trabajando muy duro porque quieren comprarle algo a la familia también deténganse a pensar que se están perdiendo mucho tiempo que es valioso para los hijos también los hijos necesitan ese espacio también los hijos necesitan ese tiempo y si no tienen el tiempo el tiempo las horas por lo menos denle a sus hijos tiempo de calidad que es lo que yo digo por ejemplo yo con Axel a veces que sí ustedes saben que yo tengo muchas cosas y que yo hago muchas cosas pero yo me siento con mi hijo y yo hablo con él y yo en esos momentos que a lo mejor pueden no ser muchos que pueden ser 15 minutos 30 minutos una hora yo con él hablo de valores y le digo que lo quiero y le digo que lo amo y le refuerzo ese amor que yo tengo hacia él se lo refuerzo y le digo tú eres muy bonito tú eres tú eres muy inteligente tú eres muy amoroso tú eres muy capaz eres muy inteligente y también le refuerzo todos estos valores con los que nosotros estamos tratando de educarlo que el amor hacia los animales la empatía hacia los animales el amor hacia el medio ambiente porque es importante reciclar reutilizar rechazar porque es importante ponerte en los zapatos de otros porque es importante no criticar no juzgar porque es importante no señalar con el dedo a las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente a las de nosotros o sea que si tú tienes poco tiempo dedícale tiempecito de calidad a tu hijo tu hijo lo necesita te necesita y más que regalarle un juguete tu hijo no va a recordar los juguetes pregúntame a mí si yo me acuerdo de algún juguete que me haya regalado mi mamá yo no me acuerdo de ningún juguete pero yo me acuerdo de los momentos que mi madre me regaló de todos los momentos que mi madre me ha regalado yo los tengo aquí para mí son un tesoro y puede que a lo mejor yo no se lo diga todo el tiempo y ojalá que mi madre esté viendo este video porque quiero que sepa que para mí lo es todo que la amo y la verdad se me corta la voz porque yo sé que a lo mejor no todo el tiempo se lo digo pero yo la amo y yo recuerdo todo recuerdo a partir de mis 9 10 años yo recuerdo todo muchas veces nosotros no tenemos cierto grado de conciencia hasta cierta edad por eso cuida mucho lo que le digas a tus hijos cuida mucho cada una de tus acciones y no le des tanta importancia a las cosas materiales porque tus hijos no las van a recordar tus hijos van a recordar los momentos que tú pases con ellos que si lo tomaste de la mano y te fuiste caminando con él vamos por una nieve hijo y te fuiste caminando con ellos hijo vamos a ver una película te gustaría vamos hijo que te parece si hoy nos vamos al parque y vamos a caminar nada más a platicar tú y yo solos porque a veces también los hijos necesitan ese momento es por separado de hijo con papá hijo con mamá porque muchas de las veces nosotros no nos no nos comunicamos igual cuando estamos todos juntos en familia por ejemplo Ernesto con Axel no se comunica igual que cuando están cuando estamos juntos que cuando están ellos solos ellos solos tienen un grado de cómo se puede decir complicidad e igual Axel y yo tenemos cierto grado de complicidad cuando estamos solos entonces también se necesitan esos momentos en que tú te vayas con tu hijo al parque a platicar por separado de con mamá e igual mamá con hijo al cine hacer algo especial ok y como te digo no es de que tengas que estar 24 horas del día con tu hijo pero sí dedicarle un tiempo a tu hijo que digas tú este tiempo a lo mejor es 30 minutos 15 minutos porque la vida me trae así me trae a gorro pero dedícale un tiempo para que tú le enseñes algo a tu hijo acuérdate que a partir de los 9 de los 8 tu hijo ya tiene un grado de conciencia en que todo lo que tú le digas todo lo que tu hijo vaya a ver todo se le va a quedar aquí todo y lo que va a recordar tu hijo no van a ser los regalos no van a ser los videojuegos no van a ser las muñecas las caras no tu hijo va a recordar los momentos tu hijo va a recordar las palabras y tu hijo va a recordar las acciones así es de que creo que esa es la como se pudiera decir la reflexión de este story time y espero que con este story time que es más cortito espero que puedan entender por qué soy como soy por qué soy muy insegura por qué siento que necesito destacar por qué siento que que me exijo a mí misma mucho y es por eso es por qué yo siento que yo necesito esa aceptación de quién yo necesito la aceptación de mi padre mi padre ya no está en paz descanse mi padre ya ya falleció mi padre ya debe estar descansando y eso es algo que yo nunca voy a poder compensar o sea no importa no importa quién venga a mi vida no importa lo que suceda es algo que yo nunca voy a poder compensar siempre le digo a mi esposo que yo siempre voy a estar desequilibrada y le pido a mi esposo que me tenga mucha paciencia que entienda por qué soy como soy y siempre que tengo siempre que llego a tener así como que alguna crisis o que me acuerdo de mi papá le digo tenme paciencia porque acuérdate que yo no fui criada como tú a mí sí me faltó mi papá a mí me hace falta y eso es algo que difícilmente lo voy a poder recompensar o lo voy a poder compensar yo creo que a lo mejor con una muy buena terapia podría pero siempre me va a estar faltando no eso entonces solamente quería platicarles eso amen a sus hijos pasen tiempo con ellos no saben cómo puede afectar esto o sea no saben cómo puede afectar que ustedes estén faltando en su vida y pues bueno esa es la moraleja del día de hoy pasen más tiempo con su familia que de verdad los necesita los quiero muchísimo muchísimo les mando un besote y nos vemos en el siguiente video bye chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.